hola charquitos que tal estáis nos encontramos en estrecho de gorja escarcha para hacer el cazador de transferencia de esta zona estamos situados en el punto de tiembla tierra y aquí pues hablaremos con un npc para que nos den un detector de transferencia y poder buscarlo detrás del char que es muy chiquitín este de aquí pues hablamos con este y ya podemos empezar a buscar es muy fácil vosotros le dais el rojo es que está muy lejos y el azul es medio cuando ya sale el verde es que está cerca entonces sólo tendremos que seguir el azul todo el tiempo hasta llegar al verde si veis que sale todo el rato rojo pues tenéis que buscar la ubicación del único punto que haya rojo y hasta que salga el azul pero en este caso como lo tenemos cerca salen bastantes veis un montón de rojo que dicen que no que por ahí no es y el verde que está muy cerca está tan cerca que ni lo veo este hecho donde está tiene que estar por aquí abajo ¿no? pitas 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 habéis visto la ¿no? ah aquí está uh joder un poco más grande me come no no en serio es que es enano vale pues ya tenemos uno pues venga vamos a seguir Bueno, un montón de rojos O sea que tenemos que salir de aquí Voy a ponerme cerca de por aquí A ver si Oh, mira Medio por aquí Voy a ir estando aquí en medio La verdad es que estos logros te llevan tiempo Porque son varios mapas Y son varias transferencias Así que bueno, tomadlo con calma La verdad, con mucha calma Yo intentaré hacer los vídeos más seguidos Pero bueno, es que mira Estoy haciendo esto y en nada me voy a trabajar A ver, por aquí en medio Ya que salen dos Por aquí A ver Ah, leche, si la tengo delante Vale, ya tenemos otra Pues continuamos con la siguiente Y a ver si se recarga esto ¿En serio tengo que subir por ahí? Bueno, también se puede rodear, anda que yo Y a ver si la tabla ¿Por dónde? Con las escamas Ya que pienso que son las escamas Y no ¿Dónde estás? ¿Dónde? Esto es otra escama, cabrón Hostia Verde, verde, verde Quieta, quieta, quieta ¿Dónde? Joder con la escama ¿Eso es un pedrolo? Eso no es nada A lo mejor esta no Me marca detrás de mí Tiene que estar aquí No me pegue, bicho Hostia Está en el medio ¿Dónde está? A ver, si me marca aquí Tiene que estar aquí No, espera Detrás, así Reculamos No me mata No me mata No me mata Ag semua Me está trolleando Cacho Eso es una escama Un foco de no sé qué ¿Dónde está? Que no lo veo Madre mía En serio, hacerlos más grandes porque es que yo no los veo No me sigas, puto A ver Pues pasamos Al siguiente, hemos hecho el punto De ruta Arriba del todo Aquí Estaba viendo y digo ¿Yo por qué no tengo esa zona abierta? Bueno Hay un par de ellos más arriba Pero bueno, de momento En este punto de aquí Joder, encima se lo come la tierra A ver La cuestión es quejarse, ¿verdad? Espera que como no sé qué camino tomar No Pues tiene que ser por aquí Claro que sí, con todos los bichos Medio, vale Pues tiene que estar cerca Me voy a parar aquí Para verlo Te vi Aquí está Bien Pues pasamos al siguiente Hacemos punto de ruta A templo de hielo destrozado Y vale Me está marcando cerca Bueno, cerca A ver Espero que no esté en el agua No 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 Buah, si está en el agua Va a ser más complicado verlo Espera, me voy a Asegurar No, no, no Tiene que estar en la tierra En uno de estos dos lados Bueno, vamos a ir primero a este O sea, lo tengo en la boca Ah, aquí, vale Pues este es el último ya Así que nada, Sarquitos Un abrazo y nos vemos Continuaremos con esto Vaya tela Uff Uff